Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hola, buenas noches Ya vamos a dar inicio Hoy se han conectado bien poquito Y hoy es último día Mírenlo, ven, no conectan Ya lo vi Bien, déjenme en lo que se conectan Todos, déjenme en un minuto Voy a cargar la presentación De que vamos a ver este día Ok Ok Con K Gracias. Gracias. Última clase del Diplomado de Marketing Digital. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Y pues de antemano felicitarlos por haber cumplido con las 16 horas que corresponden al diplomado y recordarles que hay que dejar también completados los laboratorios y actividades que se les presenten en la plataforma que entiendo había un examen final para que no lo vayan a dejar pendiente, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con el tema 14, que es la estructura de una campaña publicitaria en Facebook. Todavía creo que no les he compartido estas presentaciones. Déjenme ver si tengo abierto por acá el WhatsApp para poderse las compartir. Permítanme, porque sí me interesa que tengan este último cuarteto. Ya sé lo que es parte. Permítanme. Vamos a poner aquí el WhatsApp web. Bueno. Ayer me dio un poco de problemas el WhatsApp, entonces no pude escanear el WhatsApp web para poderles pasar las presentaciones. Vamos a ver si ahora sí conectan. Si me escuchan cortado, me avisan. Bien, ya en lo que carga, ya se las voy a pasar. ¿Me escuchan bien ahorita? Por el momento sí. Sí, ahorita sí. Es que me sale como un poco inestable. Sí, licenciada. Claro. Ok, gracias. Que me sale un poco inestable la conexión, pero... Bien. ¿Pueden ver la presentación? Sí, se puede ver. Ok. Comenzamos entonces con la estructura de una campaña publicitaria en Facebook. Yo creo que para ninguno de nosotros, pues es novedad que las redes sociales ahora son parte fundamental en todas las estrategias de marketing digital y más aún en Facebook, ¿verdad? Que tiene como ese mayor público de todas las redes sociales a nivel mundial. Miren que es por este motivo que hoy vamos, pues, a descubrir un poquito más sobre esta estructura de una campaña de Facebook Ads y así puedo obtener excelentes resultados al invertir en esta red social que se hace parte, digamos, del cotidiano de la gran mayoría de personas y ahora de la gran mayoría de empresas, ¿verdad? Entonces vamos a saber primero qué es el Facebook Ads. Este es el sistema de Facebook que nos permite hacer publicidad en plataforma, en la plataforma de ellos. Con Facebook Ads podemos divulgar de repente a nuestro sitio web y también a nuestra propia página de fans en Facebook. Algún evento o algún producto especial. Disculpe que le interrumpa. Se le escucha partes cortadas. Ok. Ok. Permítanme. Voy a ver si me puedo cambiar de red. Permítanme. 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 Allí. Ahora me escuchan bien. Ahora mucho mejor. Bien, gracias. Les decía que Facebook Ads es el sistema de Facebook que nos permite hacer publicidad en esta plataforma. Con el Facebook Ads podemos de repente divulgar a nuestro sitio web o a nuestra propia página de fans algún evento o algún producto especial, ¿verdad? Por ejemplo. Y podemos anunciar también lo que, digamos, nuestra creatividad quiera o lo que nuestra necesidad como empresa así considere necesario. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de hacer publicidad en plataforma? Acá se les presento, pues, hacer una buena segmentación que creo que hemos venido hablando en todo el curso. La economía también es una ventaja. Las métricas y, por supuesto, el tema de la viralización, ¿verdad? Facebook Ads nos da todas estas ventajas. Que, por supuesto, cuando hemos hablado de segmentación, ya hemos dicho que, pues, la ventaja es que nos permite como segmentar más detalladamente a nuestro público, a ese público que nosotros le queremos llegar. Para segmentar, ¿verdad? Para segmentar a estos usuarios, podemos escoger como el rango de edad, hemos hablado de la localización, donde se encuentran e incluso seleccionar sus intereses y de esta forma como poder alcanzar a nuestro cliente ideal y el famoso Buyer Persona. Cuando hablamos, por ejemplo, de economía, en esta parte de la economía, pues, la publicación de anuncios a través de esta plataforma es bastante económica, puesto que con una buena segmentación y un anuncio que sea atractivo, lograremos alcanzar un público de calidad invirtiendo un valor pequeño en relación con otro tipo de publicidad. Cuando hablamos de métricas, pues, en toda campaña de publicidad es fundamental medir resultados para optimizar cada vez más nuestro alcance. Por lo que yo les decía, ¿verdad? Que todo lo que no se mide, no se controla. Por eso es que es necesario las mediciones. El Facebook Ads nos ofrece informes detallados que nos permitirán medir con precisión nuestras campañas establecidas. Y en el tema de la viralización, pues, las campañas hechas en Facebook Ads permiten que nuestros anuncios sean mostrados a los amigos de los fans, en nuestra página, en nuestra página. Y esto, por supuesto, facilita como la aceptación del anuncio, porque los usuarios pueden visualizar quiénes son sus amigos, quiénes nos siguen, lo que equivale, por supuesto, a una buena recomendación, ¿verdad? Y ya hemos hablado muchas veces que hoy nosotros el comportamiento del consumidor es bien dependiente de lo que dicen o los comentarios a veces de una página, de una marca, los testimoniales de gente buenos o malos, sin que los conozcamos para nosotros son valiosos. Por eso es que las marcas ahora tienen que tener mucho cuidado por respecto a su imagen, porque ahora todo se viraliza. Y puede ser contraproducente si es una cosa que no vaya a ser, digamos, algo bueno para mi marca. Hoy rápido las cosas se hacen súper virales y a veces, bueno, ustedes creo que se han dado cuenta, nuestro país tan chiquito, ¿verdad? Y ahora sonamos en otros países por diferentes temas políticos, por diferentes cuestiones que suceden acá que se convierten en noticias. Y ahora andamos en la boca de otros países, algunos para bien, algunos para mal, pero es por eso, porque el tema de esta parte de las campañas que este gobierno actualmente maneja son manejadas a través del Facebook Ads, ¿verdad? Entonces es como las marcas y las empresas pueden hacerlo de esa misma manera y siempre cuidar, ¿verdad? Como esa parte de la integridad, de la imagen, de la compañía, de sus colaboradores, de sus clientes, para que las campañas sean, digamos, viralizadas, pero de manera positiva. Hay que tener un súper cuidado con el tema de la garantía, la atención al cliente, esa seguridad que se le va a brindar al cliente para que este no sea motivo de que enojo y que se hagan campañas en contra de las marcas. Entonces, miren, los clientes somos súper sensibles y hay algunos que de repente no, amigo, ahí tenemos el micrófono abierto, nos ayuda, por favor, se hace un interés. Entonces, cuando nos cuidamos bien nuestras marcas, podemos, digamos, estar como el famoso boca a boca del marketing tradicional y en esta parte es en las redes sociales. Entonces, ese es el boca a boca, permítame. Abigail Carías, nos ayuda con su micrófono, por favor. Y cuando viene, así casi enfrente, estaba yo y no me conocía. Vamos a esperar que la compañera nos ayude con el micrófono que está haciendo interferencia, porque no sé, pero a mí sí me estorba, no sé a ustedes. Entonces, cuando me escuchan, si el gestor va a estar oyendo el entorno de la compañera. Cámbale, que a dónde de siempre algo. Más que con mascarilla. Qué obligación, Abigail. No, es que cambia bastante, no con mascarilla. Abigail, gracias. Muy amable por apagar su micrófono. Bien, continuamos. Les decía, hoy en día es de cuidado estar haciendo este tipo de, estar más que todo pendiente, ¿verdad? Por ejemplo, del tema de la seguridad y las garantías, porque los clientes somos súper sensibles. Y hay clientes que no sabemos manejar las situaciones. Y una cosita que nos hagan mal y hacemos esto viral. Y es un problema, ¿verdad? Entonces, un fulanito escribió tal cosa y hay gente que lo comparte. Otra gente que tal vez no le da like ni compartir. Pero si conoce o referencias al de la marca o sabe que sus amistades familiares ocupan la marca y la ve en la noticia, le toma captura de pantalla y la comparte a su familiar. Y bueno, y se va haciendo un rollo de que es un boca a boca, entre comillas, negativo para nuestra compañía y puede ser bien perjudicial. Entonces, en esa parte hay que tener cuidado. Las redes sociales son súper virales y se llega a un público exagerado, amplio y en un tiempo súper rápido. Entonces, es como hoy, como la noticia que pasó de este muchacho que golpeó a otro en una cancha de fútbol. Había sido el viernes en la noche y el sábado ya estaba el gran escándalo en las redes sociales y creo que el lunes o martes ya lo habían capturado. Y más que era el hijo de un reconocido productor de acá, de una televisora, cantante. Entonces, con mucha más razón, le dieron como fuerza a la campaña que hicieron para poderlo, dice que hacer la justicia que se necesitaba en este caso, si es verdad o no. Entonces, es una cosa súper delicada. Si nosotros no sabemos cuidar bien la imagen y reputación de una marca, puede verse afectada de una manera que nos va. Y probablemente lo que dicen otras personas es como, ay, ya otro rato van a andar hablando de otra cosa. Probable, pero mientras eso sucede, su marca está siendo pisoteada. Por ejemplo, lo que pasó también con el colegio Valparmo, cuando hicieron el comunicado de los costos que iban a empezar a asumir los padres de familia por dejar a los niños ahí. O sea, ellos mismos, como con su community manager y autorizados por las autoridades del colegio, habían puesto eso en sus redes. Pero obviamente siempre hay padres de familia que no van a estar conformes e hicieron un gran escándalo. Y al final salió el tiro por la culata en esta ocasión para la marca. Fue beneficiado porque el Miner le dio una gran fuerza y los apoyó. Y ahora otros colegios van a hacer lo mismo. Entonces, como puede ser viral de manera positiva, puede ser también viral de manera negativa. Dependerá del enfoque, de la campaña, de la segmentación, del tipo de clientes que tengamos. Siempre vamos a tener clientes difíciles. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta las marcas y las empresas. ¿Qué es una campaña en Facebook? Pues como es un conjunto, digamos, de anuncios que tienen un mismo objetivo. Para hacer una campaña en Facebook Ads, debemos cómo estructurarla correctamente para que nuestros anuncios tengan un mejor rendimiento. Cuando una campaña está correctamente estructurada, podemos medir mejor los resultados, probar diferentes tipos de público para que podamos identificar cuáles son los que nos traen mejores resultados, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se ve ya estructurada una campaña? Miren acá en pantalla. La logran ver ahí. Así básicamente, como en la parte de arriba. Miren aquí donde ven el mouse, el cursor. Así se debería de ver. Esta es la campaña. Estos son los conjuntos de anuncios. Y aquí abajo están los anuncios. Aquí hay tres en este conjunto y aquí hay dos en este conjunto. Y aquí pueden ver como un embudo de ventas en Facebook Ads. Entonces, así se estructura básicamente. Y normalmente tiene estos tres niveles que ven ahí en pantalla. La campaña es formada por todos los anuncios que vamos a publicar con determinado objetivo. Estos anuncios van a estar agrupados en uno o varios conjuntos de anuncios. O sea que pueden ser hasta tres, cuatro, cinco conjuntos de anuncios. Y abajo otra serie de anuncios. Lo que no tenemos es que pasarnos de tres niveles. Porque son tres niveles los que deberíamos de tener. Primero, de ahí está la parte del conjunto de anuncios. Este, pues como su nombre lo indica, ¿verdad? Es la agrupación de varios anuncios de nuestra campaña. Si es que hay más de un anuncio. Entonces, a este conjunto de anuncios vamos a colocarle un presupuesto, un periodo. Y también la segmentación que necesitemos para alcanzar nuestros objetivos. Y de ahí viene el anuncio. Es cada uno de los mensajes publicitarios que están dentro de la campaña. O sea que cada uno de ellos puede tener diversos formatos para que todos juntos alcancen el objetivo que hemos determinado para esta campaña. ¿Verdad? Para el cumplimiento de la campaña. Entonces, básicamente esa sería la estructura. Aquí hay otro ejemplo. Miren. No sé si logran ver el otro ejemplo. Lo del embudo. No, este, espérenme. No les cambió entonces, ¿verdad? Es otro cuadro como gris, ¿ahora? Sí. Ahí está, miren. A veces se ve así. A veces se ve así como el anterior. ¿Ves? Este va como para bajito, así. Es más, es más como cuadrado. Pero todos tienen como lo mismo. Cada campaña debe tener como, como les digo, un solo objetivo publicitario. ¿Verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, podría ser atraer tráfico a nuestro sitio web. De ahí definimos entonces el presupuesto que vamos a utilizar para este, para esta campaña. El calendario para cada conjunto de anuncios. ¿Verdad? Y ahí, este, vemos lo de la segmentación, la ubicación, la puja. Y también se configura en el nivel del conjunto de anuncios. Ya después cada conjunto de anuncios va a tener otro montón de anuncios con distintas combinaciones de imágenes, textos, botones de llamada, la acción, enlaces o videos también, ¿verdad? Ahí va a depender, ¿verdad? Estas digamos que son las novedades, ¿verdad? De ahora en día, ¿verdad? La estructura de la campaña en Facebook está bien organizada. Por eso tiene estos tres niveles, ¿verdad? Campaña, conjunto de anuncios, anuncios. Ya estamos actualizando esta parte de la estructura de campaña para que, por supuesto, las audiencias puedan tener como mayor visibilidad también de estas campañas. Digamos que es un cambio bien sutil, pero importante para ayudar a los negocios a seguir como las prácticas que se vayan recomendadas para anunciar en Facebook. Mover las audiencias, la ubicación a nivel conjunto de anuncios ayuda también a los anunciantes a mantener esos ajustes consistentes porque tenemos más segmentado todavía. Y entonces tenemos esos ajustes más consistentes en todos los anuncios de un grupo. Esto puede hacerse, digamos, más fácil probar de repente diferentes creatividades como enlaces, imágenes, copias, videos, de frente al mismo presupuesto. Incluso audiencia y ubicación, ¿verdad? De ese modo los anunciantes pueden ver qué contenido de anuncio funciona mejor para cada conjunto de anuncios que creen. Y pueden tomar decisiones también informadas, digamos, sobre los anuncios. Ya basándonos en esos resultados de los anuncios específicos que use nuestra campaña. Y después viene la parte de las prácticas recomendadas ya en una campaña de Facebook Ads, ¿verdad? Aquí están, miren. A ver si puedo bajar aquí. Aquí están. Ahí básicamente le está diciendo cómo lo debe hacer, ¿verdad? Cuando ya utilizamos la nueva estructura de campaña con la nueva configuración de conjuntos de anuncios, hay que tener en cuenta estos consejos, ¿verdad? Crear un conjunto de anuncios para cada audiencia, para probar diferentes audiencias, ¿verdad? Digamos, para hacer esto, efectivamente, digamos, deberíamos mantener consistentes todos los otros abusos del conjunto de anuncios. De esa manera, si un conjunto de anuncios le va mejor que a otro, sabemos que es por la segmentación y no por otro factor. Esto también nos va a ayudar a determinar las audiencias que más responden y reducir la posibilidad de que nuestros conjuntos de anuncios compitan entre la misma audiencia, ¿verdad? Porque esa no es la idea. Hay que segmentar diferentes audiencias. La onda es llegarle a más gente. Crear como múltiples anuncios para optimizar el contenido también es otra recomendación. Crear una pequeña, digamos, variedad de anuncios con variaciones de sus contenidos y copias así, digamos, nuestro sistema puede optimizar el envío de acuerdo a las variables en imágenes, en videos, en textos o en enlaces. Y la otra recomendación sería que, por ejemplo, usemos creatividad y contenido que la gente quiere ver. Crear anuncios que sean realmente relevantes para nuestra audiencia específica, ubicación y objetivo del negocio. Revisar también el rendimiento de los anuncios. Y también identificar como los anuncios que tengan como una tasa de conversión baja. Considerar de repente pausar entonces estos anuncios y crear creativamente o adicionales, digamos, para testear y si estas variaciones rinden mejor, pues hacemos los cambios que sean pertinentes. De ahí viene, bueno, acá les voy a mostrar otra estructura o más bien unos pasos, digamos, para estructurar una campaña de Facebook Ads. Primero hay que definir el objetivo, como cuando las empresas van a hacer de repente una investigación del comportamiento del consumidor. Hay que definir un objetivo de lo que queremos conseguir con esa investigación, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos lograr? Pues lo mismo en una campaña de Facebook Ads. Primero definir qué objetivos tiene mi campaña, qué quiero alcanzar, qué quiero lograr. Después definir el público. Después determinar el presupuesto. Después escoger el periodo de publicación. Elegir dónde se va a mostrar el anuncio y hacer pruebas A y pruebas B. Para crear esta campaña es bastante simple, ¿verdad? Entramos en esta herramienta de creación de anuncios del Facebook Ads y empezamos ya a realizar nuestra campaña siguiendo estos pasos. ¿Por qué es importante definir el objetivo? Es lo primero que debemos determinar. Un objetivo definido va a determinar el tipo de anuncio que debemos crear. Para conseguir, por supuesto, los resultados que queremos. Entonces Facebook Ads nos da algunas opciones, incluso dentro del embudo de ventas, para el tipo de anuncio que queremos crear. Puede ser de reconocimiento, puede ser de consideración o de conversión. Ya después que seleccionamos nuestro objetivo, ya la herramienta nos orienta a crear los conjuntos de anuncios de acuerdo a los objetivos que hemos planteado. Y ya cuando definimos bien nuestro público, que ya por supuesto estamos bien familiarizados con el segmento de mercado, es aquí donde ya, o sea, debemos segmentar sí o sí el público que queremos alcanzar. Seleccionar bien las características de nuestra audiencia con cuidado, pensando en ese buyer persona y las generalidades del usuario a los que le queremos llegar. O sea, si vamos a hacer más de un conjunto de anuncios, escogemos un público diferente para cada uno de ellos. Así no corremos el riesgo que nuestros anuncios compitan entre sí. Cuando no segmentamos audiencias diferentes, eso es lo que sucede y es más difícil cumplir los objetivos. Cuando decimos que hay que determinar bien el presupuesto, aquí podemos determinar entre elegir un presupuesto diario o un presupuesto por el conjunto de anuncios. O sea, hay que especificar lo máximo que queremos gastar y ahí continuamos. Escogemos el periodo de publicación y aquí definimos el periodo en que vamos a publicar nuestra campaña. Puede ser a partir del momento que la terminamos o programada. Elegir dónde se va a mostrar el anuncio, podemos elegir dónde va a aparecer. Si en la sección de noticias, en la columna derecha. Lo mejor es que escojamos distintas ubicaciones, así la probabilidad que el público lo vea es mejor. Hacer pruebas A y B de la herramienta nos permiten esta opción. Entonces hay que utilizarlo. Sobre todo cuando recién empezamos a hacer publicidad en esta plataforma. Así vamos a conocer mejor al público que queremos alcanzar y podemos aprovechar esta información para futuras campañas. ¿Cuántos anuncios? Es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Cuántos anuncios debe tener una campaña? Miren, por más que tengamos un objetivo bien definido, un único anuncio no va a ser suficiente. Para que tengamos éxito en una campaña debemos crear por lo menos un conjunto de anuncios cuando ese conjunto tenga solamente dos anuncios. Por lo menos un conjunto de anuncios para nuestra campaña es algo que solo nosotros vamos a poder responder, pero puedo más o menos decirles qué hacer para que puedan descubrir cuál es ese número. El número de anuncios, fíjense bien, va a depender de la segmentación de su público. Y por eso es que yo siempre he venido haciendo énfasis en eso. Tenemos que conocer bien a nuestro segmento de mercado, a mi producto, a lo que yo realmente ofrezco. O vernos nosotros como orientadores, como asesores de lo que realmente vendemos. Entonces va a depender de la segmentación de su público. Si su audiencia es de un amplio rango de edad, por ejemplo, tenemos que hacer un anuncio diferente para cada grupo de personas. Si el rango de edad es muy, muy amplio, me refiero a, digamos, desde 18 hasta más de 80 años, es bien amplio el rango de edad. Por ende, lo que les puedo recomendar es que hagan un anuncio diferente para cada grupo de personas. No va a ser igual la forma como se van a dirigir a un usuario, por ejemplo, de 20 años que a uno de 50 años. Entonces hay que tener esa parte bien en cuenta, ¿verdad? Y de ahí recordar que el éxito de los anuncios están en la personalización. Entonces esto es algo que debemos considerar también. De ahí también debemos que considerar los distintos anuncios para cada país o región diferente a la que nos vamos a dirigir. Si en su anuncio hay términos regionales, es algo que debemos tomar muy en cuenta. Y de ahí... Todavía están viendo la pantalla. O ya no. Sí, Liz. Ajá. Es que se me trabó. Ajá. Ahí está. Entonces lo que yo les estaba explicando, perdón, en esta parte, es que también, o sea, todo siempre va a depender del objetivo y del público. Solo así se va a poder como definir ese número necesario de anuncios para tener buenos resultados. Entonces, la estructura de una campaña de Facebook es importante, bastante importante, para que podamos crear una campaña que sea eficaz, que pueda proporcionarnos los mejores resultados o los resultados que nosotros esperamos, ¿verdad? Ana Georgina, ¿quería hacer algún aporte o consulta? Sí, una consulta. Creo que ahí lo puso Julia. Es sobre eso de que usted dice de diferenciar lo que es el tipo de segmento. Así como decía Julia ahí en el comentario, que es como los almacenes que ponen... Promocionan juguetes, promocionan belleza, promocionan artículos para el hogar, electrodomésticos. Entonces, así sería como la publicidad, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo, cuando hablamos de una publicidad, de un almacén, hablemos de almacenes y más, ellos sí lo hacen de manera tradicional. Por decirle un ejemplo, en el almacén, como tienen varias categorías dentro de su almacén, tienen damas, caballeros, tienen niños, tienen el área de deporte. El área de deporte normalmente está combinada y ahí mismo están hombres y mujeres. Tienen, digamos, el área del hogar, incluso en el área de niños, tienen su área de bebés, tienen su área de niños llaman grandes y tienen el área de juguetes que la tienen como cerca, pero no en la misma. No en la misma área dentro del almacén. También, hablando de la parte, digamos, estructurada de un almacén presencial, ¿qué es lo que ellos hacen cuando hacen sus campañas tradicionales? Vaya, ponen dentro de sus líneas, dentro de su categoría de áreas, bueno, departamentos, le llaman ellos a cada área. Tienen estructurado, digamos, si van a tener, vaya, por ejemplo, para el Black Friday, ellos sacan cuál va a ser el porcentaje de descuentos que va a haber en hogar, cuál va a ser el porcentaje de descuentos que va a estar en deportes, en calzado, en juguetería, y así va. Entonces, básicamente, si lo queremos entender así, así como funciona un almacén en una forma tradicional para que el usuario o el cliente que visita la sala se dé cuenta de, porque de las diferentes promociones, como decía Nayogina, porque ellos ya tienen bien segmentado a su público. Por eso es que ellos tienen bien claro cuáles son los rangos de edad de los diferentes departamentos dentro de la sala. Ah, pues lo mismo en Facebook Ads, solo que aquí es digital. Usted como almacenes de imán, que ya tiene bien definida y estructurada su sala de venta, y así funciona también en la página web de la tienda, Entonces, ustedes como salmacenes de imán, pueden hacer de repente una campaña de Facebook Ads, porque ya tienen bien definidos sus segmentos, los diferentes, y por ende, ay, perdón, y por ende, cada segmento de mercado, cada público objetivo, le vamos a decir aquí, ya tiene usted que tener el anuncio que va a presentar para cada público. ¿Ya? Entonces, por eso les decía, como un número como tal de cuántos anuncios, ponga eso, si no se lo voy a decir, porque eso va a depender de lo que usted venda. Pero si usted es una empresa, por eso les pongo el ejemplo, de los rangos de edad, así de amplio como almacenes de imán, entonces, obviamente, tiene como cinco públicos, ¿verdad? O más, y tiene que hacer un conjunto de anuncios para los diferentes públicos, eso es lo más conveniente, entonces, probablemente le toque hacer un conjunto dirigido, por ejemplo, podría ser un conjunto que vaya dirigido solo al área de niños, y ahí incluir en los anuncios, tres anuncios, vaya, un anuncio para bebés, otro anuncio para niños, y otro anuncio específicamente para juguetes, ¿ya? De ahí hacemos otro conjunto de anuncios para damas, entonces, ahí ya ponemos un anuncio para la ropa de la dama, un anuncio para el calzado de la dama, y un anuncio para el, el área de telas, por decir, incluso otro anuncio para el área del hogar, que le puede interesar a las damas. Después voy a hacer otro conjunto de anuncios para hombres, entonces voy a poner, también puedo poner la ropa de hombres, el calzado de hombres, y puedo poner como la, el, algo de la parte, estamos pensando en un Black Friday, otro, otro anuncio dirigido a la tecnología, porque ellos venden tecnología, y otro anuncio podría ser que le pueda interesar a los hombres, y no quiero decir que a las mujeres no, pero lo debo dirigir al que más me compra, podría ser deportes, deportes incluyendo ropa deportiva y máquinas, por decirle algo, ¿ya? Y después, bueno, yo creo que ahí abarcamos todo la, el segmento de mercado, porque estamos hablando de niños, damas, y, y hombres, y como sabemos que las damas puede ser amplio el rango también, porque la ropa de damas de Simán probablemente ande en el rango de edades de 30 en adelante, porque probablemente las jovencitas no prefieran ir a Simán, sino que prefieran ir a Sara, a Pullenberg, a Bershka, a, no sé, Prisma Moda, incluso que es de la misma familia Simán, pero tiene ropa más moderna para el área de 30 años para abajo, ¿verdad? Entonces, así, algo así, Georgina, no sé si, si me di a entender, me, 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 me dicen por ahí, ¿verdad? Sí, 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 gracias. Vaya, entonces una empresa como Simán, que tiene mucha fuerza, tanto presencial como digital, es bien fácil que hagan una campaña de Facebook Ads, porque ya tienen bien segmentadas sus categorías de productos, sus líneas y sus segmentos, su público objetivo. Entonces, eso puede, un buen ejemplo, puede ser un buen ejemplo de cómo se puede aplicar ya en la manera digital. Voy a dejar de compartir, porque ya terminamos esta presentación. ¿Hay alguna duda? Les voy a pasar las presentaciones ahorita. Aquí estamos, aquí viene arruinando el mouse, pero como esta cosa, esta computadora es digital, creo que estoy haciéndole con el dedito, vamos a ver si puedo compartirles. Ahí está. Les voy a compartir, nada más confirmenme algo, alguien que tenga a la mano el dato, de cuáles han sido las que ya, hasta qué número les compartí. Las tengo enumeradas, así que, es bien fácil saber hasta qué número les compartí. Si alguien me ayuda con el dato, ¿será que les compartí hasta la 12? Sí. Ok, vaya. Sí, licenciada, está en la 12. Vaya, que ahora sí. Y les voy a compartir, vamos a ver, la 13. Miren, en la 13 no me detuve, porque es de las campañas Involve. Y como hemos estado viendo la metodología, ahí se abarca un poco y hemos visto la metodología Involve y estuvimos viendo los métodos de medición, de retorno de inversión. Entonces, básicamente, cuando habla de la campaña Involve, ya es como para llegar a la campaña publicitaria de Facebook, pero realmente ya veníamos hablando de lo que se busca con la estructura, ¿verdad? Entonces, por eso esa solo, y se la voy a compartir, pero no, digamos, no la vimos independiente, ¿verdad? Aquí está la 14. Déjame meter la 15. Quiere decir que la 15 no me deja. Vale, les voy a compartir ahorita, vean si les aparecen los números. Es que me lo minimizan. ¿Qué le pasa a esto? Vaya, ahí está, 13, 14, les aparece en el WhatsApp. No ha caído nada, pero ya va a caer. No, no, nada, nada. No, no se mira, pero quizás... Andá por Japón ahorita, ya viene. Ya va a llegar. Vamos a ver si me agarra la 15. Ahí está la 15, ya me agarró la carga, por lo menos. Cuando lo adjunto, me aparece como que ya cargó, ya se ve como visible, pero no... Es que creo que WhatsApp tiene como un límite de peso para la vacuna. Es que, pero no son pesadas, yo no me siento pesada. Bueno, pero ahí va. Ahí va la 15, quiero ir a la 16, que son... Ahí está. Miren. Ay, sí, me aparece cargando todavía. Bueno, pero por ahí vamos. Fíjense que quiero ver por acá. Porque estas últimas dos... Espérenme. No me dejen, no me dejen. Se me cierra el zumba, ahí está. Estas últimas dos que les compartí... Ay, no sé por qué me cambia de pantalla. Vaya, aquí hay una señora de tope, porque me pasan escribiendo ustedes y me cambia de pantalla de WhatsApp. Esa señora ya deberían irse a dormir. Espérenme. No me dejen. Ay, no. Vaya, ahí está, creo que quizá. Ahí está. La 15 y la 16. Bueno, ahorita acabamos de ver la estructura de una campaña publicitaria en Facebook. La 15 habla un poquito de lo que acabamos de hablar, de identificar el objetivo de la campaña. Es todo lo que acabamos de hablar con el ejemplo de Simán, por ejemplo. Pero igual ya les voy a enseñar la presentación. Y la 16 ya habla del lanzamiento de la campaña y del proceso de conversión que esta campaña le puede traer. Entonces, digamos que estos tres temas van amarrados. Sin embargo, yo siempre he hecho como una presentación por tema, ¿verdad? Por si queda alguna, alguna cosa como en el aire que no se haya comprendido. Ajá. Ajusto, como Julia lo estaba poniendo aquí, ¿verdad? Ni lo había visto en chat. Vamos a ver. Aquí no me funciona el mouse. Pero sí, así como Julia dice por aquí. Vaya, quiero ver si le puedo compartir en pantalla un videíto justamente de cómo se hacen las campañas. O una como explicación ya en, como los tutoriales. Miren yo, como los tutoriales de YouTube. Así aprendí a usar Teams, por ejemplo. Porque cuando lo metieron en la universidad, estábamos en mera pandemia. Y casi que nos dijo la jefe, bueno, ahí van los links de los tutoriales. En el nombre de Dios y que Dios la bendiga. Casi nos dijo. Y como aprendan, como puedan. Yo empíricamente aprendí todo sobre Teams. Quiero que lo sepan. De Zooms también y de Meets. Espérenme, vamos a ver si aquí logro encontrar el que quiero que vean. Vamos a ver si lo logro. Espérenme. Me avisan si les van cayendo las presentaciones. Por ahí ya me están escribiendo. ¿Será que ya les cayó? Y al final no les dijeron nada del curso de Invo. Marketing. Marketing. No caen, dice la presentación. Yo en mi caso a esta hora no puedo. Si se dieron cuenta, ya entré bien tarde. De 8 a 9 ya no puede. Ah, de 8 a 9 me cuesta. Quizás de 9 a 10, pero no sé si todavía se puede uno inscribir. No me lo dieron de 9 a 10. Yo también dije que si me lo daban de 9 a 10 por los lunes que salgo tarde. Pero prefirieron cambiarme la fecha y me dijeron que iba a ser de martes a viernes y ya no de lunes a jueves. Y que siempre iba a ser de 8 a 9. No le han avisado, dice Abigail. Pero pregunten. ¿O será que va a ser otro grupo el de ustedes? Es que hay uno que me están diciendo que probablemente empiece el martes a 14. Si no les han dado fecha de inicio, será que me van a dar otros alumnos nuevos. Pregunten y me dicen. Me chambré. Por aparte, me van a escribir eso en el grupo. Me van a pedir. Pues por el momento fecha de inicio no han dado, licenciada. Porque por lo menos en mi caso que mandé la documentación hasta el día de ahora. Me salió como que ya la habían aceptado y la mandé desde el 3. Entonces ahorita como una fecha en sí no ha empezado. Y tampoco les han dicho hora. Nada, todavía. O sea, cuando uno se inscribe ahí le salía el horario, ¿verdad? Pero por lo menos en mi caso, la vez pasada que me inscribí, fue que me cambiaron el horario. Porque me imagino que por lo mismo de los cupos, ¿verdad? Entonces por el momento sí desconozco a qué hora va a ser, cuándo va a iniciar y todo eso ahorita. De veras usted. Ya me preocupé, sabía de qué grupo. El problema es que a veces cuando es otro grupo es porque ya llevaron marketing digital con otro maestro. Entonces a veces como así como cada maestro tiene como su estilo. A veces hay que repetir algunas cosillas ahí. Porque básicamente es una continuidad, ¿verdad? Ajá. Tienes razón, María. Lo que sí es que hay un anuncio en Facebook. Al menos a mí me han salido anuncios en Facebook del curso de Inbox. Ajá. Y se han completado los grupos. Si se dé algo yo, ahí les voy a ir avisando. Si me dan ya la fecha exacta, ahí les voy a ir avisando. Miren. Sí, licenciada, gracias. Tengo un video. Pero. Si no lo puedo compartir. Quiero darle. Sí. Lo empezó a hacer. Lo empezó a hacer. Esperen. Dura. Ay, es que dura mucho. Les voy a compartir el enlace porque es que dura 24 minutos. Y la verdad es que quiero que vean como el tutorial, como lo hace él. Pero es como, digamos, un tutorial que se llama Cómo crear una campaña exitosa en Facebook Ads. Y es un tutorial literalmente. Entonces, son 24 minutos en las que este chico desarrolla como un tutorial básico. Pero es súper bueno. Entonces, yo se los voy a pasar el enlace mejor. Para que lo vean cuando tengan un tiempo libre. Porque les va a servir en el de otro de Ivo. Ahí está mi número. ¿Quién me lo pidió? Carla. Noemi. Sí, ya les voy a mandar el link. Que me pueden ver en esta computadora. Que me saca de piso. Pero, o sea, vamos a ver. Es que es nueva. O sea, la acabo de comprar. No tiene ni un mes. Y el mouse me saca de piso. Ya estaba acostumbrado al mío. Pero, y se me arruinó. El mío se me le acabó la batería. Y no tuve que echarse a irla a cambiar. Entonces, estoy con el mouse táctil. Y con la táctil de aquí de la pantalla. Y me estresa. Siento que me tardo más. Vamos a ver si le puedo pegar. Ya lo copié. El enlace. Déjenme ver si lo puedo pegar. Ya estoy aprendiendo. La fuerza aprendió uno. Miren. Ahí está. Qué bonita. No, ya me gustó. Ya vieron. Ahí le puse el enlace. Y, este, voy a ver si puedo ahorita. Les voy a abrir un poquito. Espérenme. Para que aprovechemos estos diez minutitos. Que no le iba a, no le quería abrir como la presentación. Porque no, no nos iba a alcanzar mucho el tiempo. Pero, por lo menos, para que vean lo que va de material. Era la parte de identificar, este, los objetivos de una campaña, ¿verdad? Miren. Esto, como lo hemos venido tocando, básicamente, es porque, en serio, si nosotros no identificamos bien cuáles son los objetivos de la campaña, es bien difícil, súper difícil poder tener un rumbo, poder realmente lograr ese camino que normalmente las marcas y las empresas esperan a la hora que van a hacer una, una campaña. Pues, entonces, es como bien complicado cuando no tenemos claros esos objetivos. Ahorita les quiero compartir pantalla para... Para que vean lo que dice acá de los objetivos. Dígame, Julia. En ese tema, los objetivos se deben tener, digamos que, como, como se va a ir bien trillado, pero como un objetivo general y, digamos, específicos o solo, uno solo. Por ejemplo... Ajá. Siga, siga. Por ejemplo, ¿qué iba a decir? Si yo quiero aumentar, digamos, mis clientes y yo segmento que, por ejemplo, tengo los días, digamos, es un negocio de un bar, por ejemplo, y para mí los mejores días son viernes, jueves, viernes y sábado, pero la mayor clientela de esos días son hombres. Pero, digamos, que los martes se puede hacer una afluencia de mujeres. Entonces, son dos segmentos diferentes. Entonces, pero yo tengo que tener un objetivo para el segmento, digamos, de mujeres y un objetivo para el segmento de los hombres. Entonces, esos pueden ser mis objetivos específicos y el general ser como tener más clientes. Se podría... Mejor se arruina. Mejor se arruina. Exactamente, así es. Aunque se oiga trillado, eso es así. Es que nada que no tenga objetivo puede llevar un rumbo eficaz, eficiente, con logros. Entonces, el objetivo general es, bueno, incrementar la visita de sus clientes, ya sea en su bar presencial o en su tienda en línea, ¿verdad? Pero los específicos son que no solo se lleguen a sentar, ¿verdad? Sino que realmente consuman las promociones que van a ser en los Ladies Night o en la noche para chicos, lo que vaya a inventarse. Entonces, hacer un objetivo dentro... Está la campaña general, la del Facebook, en caso. Y ahí viene y usted hace el conjunto de anuncios. Incluso su conjunto de anuncios puede tener un objetivo general. La campaña puede tener un objetivo general para todos los conjuntos. De ahí puede poner un objetivo por conjunto y de ahí puede poner un objetivo por anuncio. ¿Ya? ¿Y sabe qué es lo bueno de eso? Que como tenemos un objetivo por cada cosita, podemos ir viendo en cuál vamos bien y en cuál vamos mal y en la que vamos mal meterle la batería. ¿Ya? Son más medibles. Ajá, para eso sirven las métricas, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente le habla del concepto, ¿verdad? Que es un objetivo. Como objetivo se denomina el fin al que se desea llegar o la meta que se pretende lograr. Es lo que impulsa al individuo a tomar decisiones o a perseguir sus aspiraciones. Es un sinónimo de destino, de fin o de meta. Por eso es que yo les decía, como todos necesitamos como ese rumbo, ¿verdad? ¿No les ha pasado que, por ejemplo, los contratan en un trabajo y usted llega al trabajo y usted siente que llega y le dicen, vaya, ahí siéntese, ahí siéntese. Ya le van a venir a decir, ¿qué hacer? Usted se siente desorientado. Además de que es tan difícil el primer día de trabajo, puro pollo comprado uno que no conoce a nadie. Y aunque usted tenga experiencia en lo que, entre comillas, lo hayan contratado, si a usted no le dan una bienvenida estructurada, es decir, cuando yo le digo estructurada, vaya, mira, a mí me pasó, me contrataron para un proyecto en Prado. Y cuando yo llegué a Prado, me dijeron, mía, su contrato va a nacer por seis meses, este, se va, se, es, es como, eh, renovable, ¿verdad? Es decir, si el proyecto funciona, pues le, le ampliamos. Si no, el contrato actual es por el temporal. Y va a archivo, sí, 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 la paga de tanto, los bonos de tanto, las comisiones de tanto y las funciones son tales. Chévere, usted se siente confiado que todo lo que le han dicho que va a hacer, usted lo sabe hacer porque trae experiencia de otros lados en el área. Cuando llegué el primer día, a mí me gustó porque yo ya tenía, tenía como, yo regresé en el 2019 al área comercial de nuevo, pero me había salido como en el 2011. Y me dediqué a la parte ya educacional. Siempre tenía un área de venta y servicio, de venta, pero era de servicio. Entonces, me pasé en el del 2011 al 2019, el primer semestre del 2019, estuve en la parte del área, digamos así, educacional, venta y servicio, pero coordinando programas, proyectos de educación y todo ese rollo. Entonces, ya se me había olvidado que era llegar a una empresa ordenada, porque básicamente las ONG no todas están ordenadas y hoy estaba en ese rubro. Entonces, me paso de nuevo a mi rubro comercial, a mi área propiamente, ya mercadológicamente hablando, y me dicen cuando llegó el primer día, miren, aquí está su plan de bienvenida de la inducción. Y miren, era una cosa tan estructurada, un calendario de cómo yo iba a pasar las áreas de la empresa para conocerla y quién me iba a dar la inducción y de qué se iba a tratar la inducción. ¿Verdad? Entonces, pasé por todas las áreas de la empresa, porque yo iba por una jefatura que le llaman B2B en la empresa. Entonces, pasé por el área de recursos humanos, pasé por tiendas, pasé por call center, pasé por finanzas, por fantabilidad, por producción. Por categoría y todo. Pero lo bonito era eso, el orden en el que habían estructurado mi llegada. Entonces, ¿por qué? Porque tenían ya el objetivo planteado y era que yo llegara bien trucho al área de la jefatura. Y cuando ya me pasaran a mi propia área con mi jefe, con mi director comercial de toda la empresa, yo ya llevaba todo el conocimiento que necesitaba mi jefatura de las diferentes áreas. Entonces, uno se siente en un rumbo, ¿verdad? Porque va en una dirección y sabe cuál es el fin. Y el fin y su meta es llegar ya capacitada a su puesto de trabajo, que era una jefatura, ¿verdad? Entonces, eso funciona en todas las áreas de la vida de una persona, laboral, académico, en un emprendimiento, en marketing, en lo que vayamos a, digamos, efectuar, tiene que tener objetivos y metas. Así como cuando uno se mete a estudiar a la UBA. Usted se mete y dice, bueno, mi meta es graduarme, ¿verdad? Mi objetivo a corto plazo es ir pasando las materias y a largo plazo llegar a mi meta, que es mi título. Entonces, eso. Básicamente es un objetivo. ¿Cuál es el rumbo que debe de tomar? Primero ir a clases, pasar las asignaturas con la nota requerida, con mínima, después de máxima mejor, ¿verdad? Y así, vea, ir pasando, por supuesto, no estar llevando en segunda, retirando, nada de eso, porque entonces cuando hacemos eso, nuestras metas se van alargando y es porque no estamos cumpliendo los objetivos. Entonces, eso es importante. Digamos que los objetivos ya en una empresa, en general ya son los valores y los propósitos o finalidades de una organización ya expresado en la expectativa futura. Los objetivos formales son parte de la misión de la empresa y determinan el tipo de estrategias, procesos y una estructura que se debe de ir adoptando y por lo general se presentan claramente para el conocimiento de los empleados, fíjense cómo son las cosas, y del cliente. Si el empleado no conoce los objetivos de la empresa, ¿cómo va a saber cuál es el rumbo? O sea, todos tienen que ir en la misma dirección, todos, 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 hasta el vigilante, más bien desde el vigilante hasta la dirección general, porque si no, si uno va en una dirección contraria, algo puede tambalear ahí y no nos conviene, vea, como empresa. Esa es una parte bien importante que debemos de tomar en cuenta a la hora de los objetivos empresariales, o los objetivos de una empresa. Y básicamente los objetivos de la publicidad, por ejemplo, si hablamos de los objetivos de una publicidad, aquí les voy a mostrar, miren, son informar, recordar y persuadir, dice, ¿dónde estamos a cerrar? Y por ejemplo, acá les dice, rapidito, ay, es que los tengo solo punteados, espérenme, ¿quién estaba tratando de ver? Bueno, lo que les puedo decir de esto es, por ejemplo, promocionar un negocio, o quererle dar de repente visibilidad, vaya, a una marca o producto, esto digamos que viene siendo, o sea, convertido en un reto de pequeñas y también medianas y grandes empresas que necesitan como realizar una inversión importante en publicidad, ¿verdad? Para, digamos, pues sí, superar la competencia, ¿verdad? Entonces, de ahí los objetivos de la publicidad. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Y aquí, fíjense que, bueno, se las traía punteaditas, pero cuando habla de informar, es como describir las características del producto, resaltar como los beneficios que se obtienen con su compra, ¿verdad? Forman parte de la publicidad informativa, cuando el producto o servicio todavía no es conocido, está en una etapa de lanzamiento, y lo que busca es crear como una demanda primaria, es el tipo de publicidad que se debe utilizar, la de información. Las campañas informativas también son aptas para promocionar un cambio de precio, por ejemplo, una actualización de producto o servicio o sugerir un nuevo uso, por ejemplo. O como lo que decía Julia, ¿verdad? Cuando vamos a sacar promociones, porque mi bar quiere que se llene más de mujeres ciertos días, voy a utilizar una campaña de información, ¿verdad? Entonces, pero tiene que saber usted que ese es el objetivo, que eso es lo que quiero llegar, que tenemos que saber que el objetivo es informarle a todas las damas que son de nuestro segmento de mercado, clientes actuales o potenciales, que voy a lanzar promociones solo para ellas, ¿verdad? O por ejemplo, cuando es el Día de la Mujer, vea que todas las empresas, hoy todas las celebraciones las ocupamos para hacer marketing, y el Día de la Mujer no es la excepción, o sea, también un montón de promociones. Miren, yo ayer, después que terminé de dar clases con ustedes, a las 9 y 45 me fui para el super, no, vea bien. Un montón de promociones, bien noche, bien solo, me di gusto. Cuando hablamos de una campaña de persuadir, ya intentamos influir en la percepción que el usuario tiene del producto a servicio, implica ya realizar una campaña publicitaria, pero ya persuasiva, o sea, este tipo de publicidad se utiliza en una etapa más competitiva y se dirige a conseguir una demanda selectiva. Es decir, que elijan la marca o producto frente de la competencia, nuestra marca. Para que funcione, se debe incidir en los aspectos que hacen destacar al producto por encima del producto de la competencia para fomentar esa preferencia de marca sobre nuestro consumidor. O sea, que es bien importante hacerlo de forma sutil, creativa, para no despertar como ese rechazo del público que consume la otra marca en la actualidad, y tratar de no ser también muy invasivos. Y cuando hablamos de la parte de recordar el objetivo que ya la campaña va como para recordarle algo al cliente, aquí pues ya es un punto en el que la marca ya es conocida, pero resulta necesario como recordar al cliente que seguimos ahí y que tenemos que probar, ¿verdad? Y que volver a comprar, entonces esa publicidad para recordar que busca incluso otra vez el consumidor, ya sea por colores, emociones, valores, por marca personal, lo importante es buscar como esas características que la van diferenciando de la marca o producto y mostrarlo en nuestra publicidad. Aquí no solo se busca visibilidad, sino que hay que llegarle al cliente otra vez, que nos recuerde, que se dé cuenta que seguimos aquí presentes por la patria, ¿verdad? Entonces hay que afirmar que para conseguir esos objetivos de publicidad y decidir el paso a paso a seguir, debe de ser necesario establecer estrategias publicitarias. No se puede conseguir objetivos sin estrategia. Entonces definir el objetivo y establecer la estrategia a seguir para conseguirlo es el plan que cualquier departamento publicitario quiere, ¿verdad? Entonces eso es lo que les podría decir como de estos tres objetivos ya meramente publicitarios, ¿verdad? Y por aquí pues ahí está elegir el objetivo adecuado, ya sea reconocimiento, consideración, conversiones, y por aquí les va ejemplos. Miren, ahí hay ejemplos de cuando el objetivo es comercial, el reconocimiento de marca, si queremos que el objetivo sea reconocimiento de marca, entonces es aumentar el conocimiento de tu negocio, marca o servicio entre las personas es el objetivo comercial y el alcance pues mostrar el anuncio a la mayor cantidad de personas posible dentro del público objetivo y así les traigo de todo, miren para que los lean, de consideración y de conversión, ¿verdad? Ahí está y traía un video, pero pues por temas de tiempo no lo vamos a poder ver, pero ahí les queda en la presentación, ¿verdad? Si no les aparece me confirman en el WhatsApp el video y yo con gusto se los comparto el enlace. Miguel quería decir algo. Miguel Ángel se fue. Bien, entonces ahí yo lo que les puedo recomendar es que lean la presentación las últimas láminas traen los ejemplos de los objetivos, cómo se pueden redactar, ¿verdad? Ya después ustedes lo pueden como diseñar conforme a lo que ustedes se dedican actualmente, ya sea que trabajan para una empresa o que tienen su propio emprendimiento, ¿verdad? Y también en la otra que no alcanzamos a ver, la otra presentación ya habla del lanzamiento. Media vez ya tenemos la campaña definida, el conjunto de anuncios y los anuncios y los objetivos que queremos plantear ya en esta presentación les explica cómo se hace el lanzamiento, ¿verdad? Entonces ya es para que le den continuidad a la lectura, ¿verdad? Y cualquier cosa, pues si quieren mi ayuda o algún aporte ahí con gusto me pueden escribir, ahí está mi número de WhatsApp 7609-1828. Ay, me confirman, no les han caído las presentaciones. No, quizás se le quedaron ahí a usted cargando y no se fueron. Sí, hijo Mau. Quizás, cuando ya terminemos la videollamada, cómo se cambió de red, quizás ya se va a agilizar. Las cuatro me han quedado en stand-by. Y puede ser ese, el flujo de datos. Dios mío, ya me había fijado, si sabes, eso me quería decir Miguel, porque eso me está escribiendo aquí en el chat. Vaya, pues cuando ya me desconecte, a lo mejor si ya me va a cargar, ¿verdad? Uy, chico. Bueno, bien, miren, nos vamos a quedar hasta aquí por temas de tiempo y pues la verdad es que logramos abarcar un 90% de los temas, bueno, un poquito más, 95% porque nos faltaron solo dos, que es este último de lanzamiento y el de la campaña NIMBO que les digo que no lo toqué porque habíamos hablado de la metodología y es bien, bien parecido y lo único que ella explica como en la campaña, para que lean esas dos presentaciones. Pero si ustedes con gusto, ¿verdad? las leen y necesitan que les amplíe algo, pues yo con gusto me escriben y ahí estoy a la orden. Nos vamos a quedar hasta aquí y la verdad pues como les dije al inicio, los felicito por haber terminado, el grupo estuvo muy bonito, hubo una gran asistencia, creo que se habían inscrito 25 y hemos terminado con 20, creo que de los 5 que ya no terminaron, algunos nunca se conectaron y otros se habrán conectado dos veces, entonces estamos bien con el nivel de aceptación y la verdad pues que quedó a la orden, les agradezco mucho por todos los aportes que hicieron en estas 16 horas, la verdad es que es un mes básicamente en el que hemos estado juntos y no hemos sentido, son un mes que hemos estado juntos, imagínense, entonces la verdad es que ha sido un grupo bien representativo en cuanto a aportes, los felicito y los invito que de verdad se animen, verdad, si ya les dan fecha y horario a que sigan con el otro módulo y cualquier cosa pues yo quedo a la orden, de verdad que pueden contar conmigo y les queda mi número y pues espero la verdad verlos en el otro diplomado, verdad, y si no pues ahí me queda mi contacto, no se me pierda, todavía hay gente que me escribe de otro grupo y yo contenta de ayudarles. ¿Alguien quería decir algo? Marvin creo que había levantado la mano, dígame Marvin, por ahí, ya no se fue, no sé, ahí está. Hola, hola, buenas noches, no, pues quizás agradecerle por el tiempo, verdad, y sé que, bueno, lo personal lo he aprendido bastante, de manera personal me ha gustado este tema siempre del marketing y a través de que de otra fuente siempre me ha gustado, digamos, como informarme, ya que igual yo tengo un negocio y me ha servido bastante para impulsar mi negocio, verdad, pero yo le quería hacer una pregunta, bueno, usted como mercadóloga y usted que está en ese ambiente de la mercadotecnia, bueno, en El Salvador, digamos, alguien que quisiera dedicarse como committee manager, digamos, para empezar en el marketing, en El Salvador, ¿cómo he visto esto? ¿Qué tanta preparación debe tener una persona esta? ¿Tiene que ir a la universidad? ¿Tiene que tener otros títulos? No sé, para ser tomado como en serio y en cuenta. ¿En community manager, pero como freelance o en una empresa? Pues de las dos formas, pienso yo. De las dos formas. Vaya, miren, normalmente se espera que dentro de, o sea, cuando van a cubrir esta vacante, en la mayoría de empresas grandes, les vaya, hablemos de una empresa grande, una marca reconocida, Mermi, normalmente el perfil es pues que sea mercadólogo de profesión y que tenga conocimiento del área digital y de las redes sociales, o sea, hablando en general, es decir, que maneje todas las redes, que sepa segmentar, que sepa hacer campañas, que sepa usar Google Analytics, esa parte, digamos, además de tener algún conocimiento previo en la parte tecnológica, alguna especialización en marketing digital, tanto teórico como práctico, porque las marcas son bien cuidadosas, pues no van a poner a cualquiera a manejar sus redes, por ejemplo, su sitio, su plataforma, en este caso. Ahora, si hablamos de freelance, si no tiene la carrera completa de marketing, por lo menos un técnico o por lo menos cursos como este, curso, que es bien importante, o sea, este es como un preámbulo, digamos, a la parte teórica, porque casi todos, y eso es así, no necesariamente licenciados en mercadeo, pero la mayoría conocemos parte de las redes sociales porque lo hemos aprendido empíricamente, porque empezó todo como un entretenimiento, llamémosle así, pero después básicamente las redes se fueron convirtiendo en un todo para una persona, emprendedora, para una marca, para una empresa, y hay emprendimientos que manejan muy bien sus redes y lo han hecho de manera empírica. Cuando ven que a veces no les da resultado es que optan por tomar, digamos, ese tipo de cursos para aprender más y poder ir como afianzando lo que ya hacen en la práctica, ¿verdad? Porque lo han aprendido empírico, o sea, como yo les decía de Teams, o sea, yo todo lo que sé de estas plataformas, digamos, virtuales que se dedican a la parte de la docencia ha sido empírico meramente tutorial, mírame, y después cuando vi que las herramientas eran pues amigables y que viendo tutoriales y todo, ¿qué fue lo que hice? Reforzar esa parte con diplomados que tenían que ver con eso, entonces me metí a unos diplomados a la Gaviria, Mami, que me fueron ayudando a afianzar mi uso de estas plataformas, ¿por qué? Porque yo podía decir en otra universidad, por decirle un ejemplo, que fue lo que me pasó en la tecnológica, yo di clases el año pasado en la Tengo, entonces, pero ¿por qué cree usted que me dieron una oportunidad? Tenía dos años, Mami, intentando entrar a esa universidad y le estoy hablando dos años de los cuales cinco yo ya tenía experiencia en la Dumboc, entonces quiere decir que ya tenía tres años de experiencia cuando empecé a intentar y ¿qué me pasó? No me daban el chance, no me llamaban por más que yo hablaba, me embateaban y así, pero ¿qué pasó? En esos dos años que estuve intento, intento, yo fui reforzando mi aprendizaje y me metí a cursos de ISAFOR siempre en la Gaviria que tenían que ver con el diseño de plataformas virtuales, con la parte de la formulación de instrumentos de evaluativos en las enseñanzas didácticas, pero de la entretenimiento de la parte tecnológica, de todo lo que se puede aplicar en las plataformas virtuales, todas las plataformas que yo uso son distintas, la que uso aquí en inglés corporativo es una, la que uso en universidad es otra, la que ocupo en Agape es otra, la que ocupo en Cefinsa es otra porque allá es presencial, pero yo llegué a implementar la parte de Classroom, Meet y todo eso, la que usé, bueno, al final me contrataron el año pasado, básicamente, vea, un año y medio intenté porque me contrataron en el 02 del año pasado y cuando me fui, mi sorpresa fue que lo primero que me preguntaron en la entrevista no fue si yo tenía experiencia dando clases, creo que mi currículum y mis cartas de la universidad y mis acreditaciones de Zafor le dieron valor a mi parte lúdica, digamos, pero lo primero, lo primero, mire, y qué plataforma usa ahí en la U y cuando les empiezo a explicar y cómo lo usa y qué hace y cómo mete aquí y cómo mete allá y fíjense que aún manejándolo, porque era Teams también y Moodle, igualito que la U pero cada universidad tiene su plataforma y el problema es que las licencias de ellos no estaban actualizadas, entonces, era meterme a la plataforma de la tecnológica era diferente aunque se parecía era diferente a la de un box pero la verdad es que como le digo, el aprendizaje que fui adquiriendo ya en los diplomados me ayudaron como a ir entendiendo cada plataforma, entonces, yo le dije, sí, la manejo, sin saber que sus licencias no estaban como muy originales que dijéramos, entonces, cuando son licencias que son descargadas y que no son pagadas aunque sean Teams y Moodle tienen otras dificultades ahí, o sea, por ejemplo, para llevar un ejemplo tan pinche y tan sencillo, ¿sabe usted? que es la misma de la universidad de un box y yo no podía copiar y pegar en la de ellos en la técnica, cuando quería hacer un examen yo tenía el examen en un Word y quería solo copiar y pegar el cuestionario para irlo haciendo más rápido y meterlo a la plataforma, no me dejaba copiar y pegar porque la licencia no estaba actualizada, entonces, me tocaba hacerlo literal a mano, o sea, así, a digitar otra vez todas las preguntas para poder meter el cuestionario a la plataforma, pero, ¿qué pasó? Obviamente, no se me dificultó porque me había estado entrenando en otros diplomados, o sea, que al final todo lo empírico que aprendí lo validé con estos cartones de estos cursos que duraban cuatro meses, me metí como a tres en la Gavidia, o sea, yo pasaba trabajando y estudiando al mismo tiempo y le voy a ser bien sincera, yo para ser alumna soy mala ahora, ya ahora, ya en esta altura ya me cuesta estar recibiendo clases, estar trabajando tareas en las plataformas porque tengo tantas cosas que hacer que yo digo, ay no, ¿por qué agarré más? Vea, pero realmente era importante que yo tuviera esos cartones que avalaran todo lo que empíricamente en la práctica y por obligación tuve que aprender a raíz de la pandemia, ¿me entiende? Entonces, si usted ya lo hace empíricamente, lo que le puedo decir es que estos diplomados cortos le van a servir básicamente para respaldar lo que usted ha aprendido en la práctica, aunque lo haya aprendido solo, el diplomado lo que respalda es que teóricamente usted también ya conoce cómo funciona todo eso en las redes sociales, eso es lo que le podría decir, para que más o menos se haga la idea de qué es lo que buscan en las empresas o las marcas cuando lo contratan de manera fija o el freelance, que también usted como freelance puede ofrecerse a una empresa como tal hacerse el community manager, ¿verdad? Gracias por la información y gracias también por el tiempo que nos dedicó en este diplomado. Muchas gracias. Ya sabes, para servirle de verdad que ha sido un placer y como les digo, cualquier cosa yo quedo a la orden y miren, ya se nos hicieron 17 minutos más pero el último día casi siempre así es, pero yo les agradezco mucho la confianza, espero de verdad haber sido pues una herramienta más para la formación de ustedes, de verdad y sí, ¿verdad? Los invito a que lean ahí les queda todo el material y que no vayan a dejar de llevar el otro, de todo son complementos y eso le puede funcionar a muchos para poder también dar sus servicios como community manager, ¿verdad? Así que pues nos vamos a quedar hasta aquí, fíjense que yo había visto que Miguel estaba de levantar la mano pero ya no lo veo conectado, imagino que se desconectó pero cualquier cosa vuelvo y repito quedo a sus órdenes, pasen feliz noche y como siempre pues un placer haber compartido este mes completo con ustedes que parecen 16 horas pero al final se hacen cuatro semanas que se hacen largas, ¿verdad? Pero espero la verdad que haber colaborado a su aprendizaje y pues espero verlos pronto, ¿verdad? Pasen feliz noche y descansen en esta vacación en la Semana Santa, pórtense bien y si se portan mal me invitan. Oye, pasen feliz noche y se cuidan todos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias por todo. Espero verlos pues, a eso me refiero. Buenas noches. Buenas noches. Lo invito a tu. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Teresa. Cuídense. César, Alexander que siempre estuvo ahí presente. Buenas noches, Marvin, Elizabeth, Ana Margarita. Bueno, la Georgia se salió pero ahí me la saludan. Buenas noches. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Se cuidan. Se cuidan. Gracias.